¡Qué gurú, el control! ¡Qué gurú, el control! Era un fulla en blanco, una vesprada de pluja Cambian calitza, la jocha, pero una idea bona El ya pisala mal, idealisme me ha convert Después de pasar con Rainbow, una temporada al infern Desumflarse es el luxe del dupte Si no funciona el airbag, mejor que no et muntes Me llor que apuntes o no me serás un hater Esfondran-se a la platea com el Ring Fraser Tinc la mida al metre, em falta el fil, l'agulla També tinc la direcció, falta el tu i la sisalla Escrivint la vida breu com Manuel de Fallà Fils de la BSS, crio i crio que saia Tan complex és que no captes ni l'índex Fuigint del vostre rogle, trencant-vos com un vèrtex 24, 100 fins, 100 vacances, festes Si això és un puto somni, mira nena, no em despertes És que res ens fan pols, oi Som l'herba que creix per racons, escolt La reina i sense avantguarda colors Olor, com Frida, consciència llarg, trencador No feta mida, estampida, colossal Dilluns, boreal, estiu lacial Entre la rosa i la monal, estic dubtant Guarda el flac del pit, o et clavaran la daga Amistat o família, relatiu, hi ha qui s'amaga I es mou sols pel premi, com els dofins La bilis és la vida agra que s'amaga dins Petàfora, està cridant sota els coixins Del pitàs llavis a un sender de terra dels fenicis I digues com que ho ha anat sempre a contracorrent I digues i ser dou, et sembla dient Llevan ferides per si la saliva sana Llevan ponent i tramuntana, xiulant-me una balada ¿Y tú qué pintas con penas mis desdichas? Con cada trazo, lloras el lienzo con caricias Desperdicias tu talento que poco a poco se mustia Pintando tu vida con el cincel de la angustia ¿Y tú qué pintas con penas mis desdichas? Con cada trazo, lloras el lienzo con caricias Desperdicias tu talento que poco a poco se mustia Pintando tu vida con el cincel de la angustia ¿Cuántos poetas pensaron parar el tiempo? Para plasmar la rima que se esconde en su pensamiento Pero el tiempo no paró, la rima desapareció Intento pintar alegría, pero solo me cruza esa terna melancolía Dime dónde te esconde, Sofía Adeló tu compañía cuando me hiciste creer Que es falso lo que veía, que las cosas son así Porque alguien algún día me atodé piernas y manos Lejos de aquella salida, impidiéndome ver La cegadora luz del día Ahora entre las sombras solo quisiera saber Alguien de las sombras hace formas para hacerme creer Que lo que hay es lo que existe Solo quisiera entender cómo esta vida es tan triste ¿Y tú qué pintas con penas mis desdichas? Con cada trazo, lloras el lienzo con caricias Desperdicias tu talento que poco a poco se mustia Pintando tu vida con el cincel de la angustia ¿Y tú qué pintas con penas mis desdichas? Con cada trazo, lloras el lienzo con caricias Desperdicias tu talento que poco a poco se mustia Pintando tu vida con el cincel de la angustia El sostre del cuarto dibuix a estrelles De llanta dins l'armari Jugar mentre et mires Aprendem els carrers del barri La llum groga en la nit marcant l'horari d'hivern Esperar-te despertar al llit amb un ullo obert Les teues no escordides per un llarg desert Plenant prestatxeries, subjectant vocables Mirant fixament al suizo, no te rigues El dia de la teua boda, recorda no cridar-me Estaré perdut a un after amb Teco i Carles O veiem projectes que després se suicidaven Fumàvem high level, sabor maduixa Contemplar el robell al cos i al voltant Era la forma d'oscilar del pincer i de l'angois A la ser intergola, és l'acid per l'esquela Queda lluny d'allò real, ja, apunten-se-la Felatori no t'espere, no vendré una falsa pena No vaig fer res per ell, però que boquera Saben plenar la boca, soltan merda o farsa Neulligant-se les bambes que has començat la cursa La mordasa no em frena, no em doma Duc música i aroma com l'entrada de la murta Y tú que pintas con penas mis desdichas Con cada trazo, quieras eliento con caricias Desperdicias tu talento que poco a poco se mustia Pintando tu vida con el pincel de la angustia Y tú que pintas con penas mis desdichas Con cada trazo, quieras eliento con caricias Desperdicias tu talento que poco a poco se mustia Pintando tu vida con el pincel de la angustia